Regresamos con los lunes de restauraciones. Tanto la Jeep Grand Cherokee como el Z24 acaban de salir de pintura. Es momento ahora de darles la última detallada. Y mientras tanto, en el taller seguimos también con mucho trabajo, con varios proyectos pendientes que ya les mostramos y que ahora continuaremos con los avances. Bueno y para empezar, pues vamos a mandar el Mercedes a pintura. Una vez que ya la Grand Cherokee y el Z24 salieron de pintura, bueno ahora le toca al Mercedes. Y vamos a empezar con los pisos que están hechos pedazos, le pusieron unos parches de fibra de vidrio, pero todo eso se va a corregir, ya les estaremos compartiendo el detalle. Pedal al metal.